¡Oye! ¡Vamos a bailar! Grandioso baile de feria en Santiago, La Villana, Oaxaca Festejando al santo patrón, Santiago Apóstol de Galicia Este 22 de julio del 2015, en la renombrada Vela Yace A partir de las 10 de la noche, se presentan directamente del estado de Veracruz El grupo Sensación Super Cumbia Se baila así, se baila así, la locura del sabor Moveno la cadera y la cintura así Alternando directamente desde Catemaco, Veracruz Ramón Acua y su grupo SB ¡Oye! ¡Y de nuevo! Ramón Acua y su grupo Preventa de boletos 130 pesos En el comedor Lupita En taquilla Un poco más En la renombrada Vela Yace Ramón Acua y su grupo SB Cada día va creciendo más mi amor Y es por ti que la tristeza para siempre se marchó Voy gracias al destino Doy gracias al destino que te puso en tu camino En la renombrada Vela Yace La locura del sabor Super Cumbia En la noche nada más, solo te pido Cuando te digo Asiste, diviértete y baila hasta amanecer Porque este baile estará hasta la máxima capacidad No podrás olvidar que te amé Como yo nunca imaginé Baile de Feria 2015 Santiago Lallaga, Oaxaca Cada momento en donde estés Siempre habrá un lugar Algún recuerdo que será Únete Este 22 de Julio No te lo puedes perder Allá nos vemos